Remunice Castro, gracias a la revuelta. ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! Gracias por invitarnos. Para el que hace teatro, o hizo teatro alguna vez, el día después del estreno, es como una cosa, ¿no? Y repasa todo el tiempo lo que pasó la noche anterior. Y la letra también, se va repasando. Yo ahora venía manejando y venía pasando el diseño. ¿Cómo estuvo anoche, chicos? Espectacular. Agradecer a todo el público que nos acompañó, a la prensa. Estábamos felices. Felices los cuatro. Felices los cuatro, como dice la canción. Junto a Alvarito, a Nicolás. ¡Qué actores, por favor! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Actorazos! Nuestros compañeros estarán mirando por la tele, yo supongo que sí. Nico siempre nos mira. Nico siempre nos mira. Y Álvaro, si no está laburando también. No, andás a ver lo que hicieron ayer de noche, después de la función. Porque lo que hicieron, ¿no lo hicieron con ustedes? No. No. Pero se lo vamos a dar. Lo del teatro, sí. Lo vamos a pedir. ¿De qué se trata, chicas, esto? La verdad, la mentira. Con mucho humor. ¿Qué es verdad, qué es mentira? ¿Hasta qué punto necesitamos que nos mientan? ¿Qué difícil es decir la verdad? A veces. Muchas veces. A ver cómo lo recibe el otro. ¿Qué difícil es escuchar? A veces una mentira puede ser una caricia. Y a veces, ¿viste? Una mentira puede ser una caricia. O al revés. Y el mentime que me gusta. Y el mentime que me gusta. Y la mentirita piadosa. Es una comedia. Es una comedia muy, muy difícil para todo el proceso que hicimos. Ayer tuvimos palabras hermosas diciendo que es un tema que está tratado muy, con muchísimo humor, mucho humor y muy, muy delicado. Yo quiero decirle que a Graciela, bueno, la conocemos, sabemos de la gran actriz que es. Yo tuve el placer de trabajar con ella. Yo debuté con Graciela. Cierto. Ay, yo ya lo había escuchado. Inolvidable. Debutamos juntos. Te marcó eso. Me encantaría seguir trabajando, trabajar otra vez con... ¿Debutar otra vez? Con Luis. Es que va a ser un debut. Porque nos agarra un poco más grande. Después de tantos años. Con más experiencia. Claro, qué linda idea esa. Pero, dice Castro, lo que ha... No es mejorado. Es lo que ha crecido como actriz y como comediante. Yo la vi con Rosina y Natalie. A mis compañeras, un beso grande. Felicitaciones, Rosina. Ayer. Se va a sorprender cuando vean a Unice. Yo estoy seguro de eso. Gracias, amigo. Más allá de que sea mi amiga. Sino porque además es verdad. Es una muy buena compañera. Hemos formado un grupo con mucho respeto. Porque, digo, no porque uno tenga más años en esto, te tienen que respetar. Yo también a Unice, a Nico, a Álvaro. Mario está en una etapa, yo le digo, ahora le dejé un WhatsApp diciendo que está en una etapa brillante él. Ah, mirá. Sí, porque está grande como estoy yo, pero además tiene una onda. Está todo el tiempo tirando cosas para reír. Qué divertido. Estamos muy unidos. Y ayer el resultado se vio en el escenario. Personalmente, el personaje, yo siempre digo que es más fácil, una vez que le agarrás el mecanismo, estar sola en el escenario, obtener un protagónico que tenés estos personajes, que te sentís más responsable cada vez que entras a escena, justamente para que tus compañeros se luzcan y vos mantener al ritmo, ¿no? En el caso que nos pasa a Unice, nos pasa a Nico, para estar con ese papel protagónico que hace espectacular, en este caso, Álvaro. Álvaro, tremendo actor que viene de un exitazo como... Sacó y Bancet, Sacó y Bancet, ¿no? Sí. Chapó. Tremendo. Hay que hacer esas obras. Brutal. ¿Y vos, Che? Los dos ganaron, este, Lorenzo. Sí, Lorenzo. Los dos compañeros que tenemos. Sí, sí, ganaron, sí. No, o sea, es que te iba a comentar lo de Morgan, porque coincide, hace un par de meses creo que fue, vi a Martín, vos sí, con Sergio Puglia, y Martín contaba exactamente lo mismo, que no para, que cada vez que viene acá, Mario lo lleva para un lado, para el otro, y es una energía que tiene. Es terrible. Me impresiona la energía que tiene. Cuando fuimos al shopping con él, eran las nueve de la noche, nueve y media, quería seguir y veníamos a ensayar de las tres de la tarde y eran las diez, vamos, vamos, seguimos. Esta es una interna, Martín tiene mucho miedo de cómo maneja Mario, no sé si ustedes pueden aportar. Es un tipo Magú, ¿ustedes se acuerdan de Magú? Mister Magú, sí. No, no, seguro, porque él va así... Ay, no, por suerte fui el auto. No me digas que pará, no me digas que Mario es de los típicos que... Che, Mario, te traigo... Nada, nada. Nada, sí, 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 sí. Yo conozco los cuatro. El que no acusa. Va por la izquierda a 30. Te toca... Ah, no me interesa. Me debe estar ahora... Que pase por arriba. Me debe estar el cejo de todo. Yo no pude manejar durante un tiempo en los periodos de ensayos y lo hizo de chofer y me venía a buscar a la puerta de casa y yo no le dije nada hasta hoy, pero yo iba así. Claro, sí. Te subís al auto de Morgan y vas a ver. Hay gente que maneja muy bien, pero es muy audaz. Es de Magú. ¿Saben quién es así? ¿Quién? No lo digan porque no se entiende. ¿Quién? Raúl Medina. ¿Ah, sí? No, como lo que maneja Raúl. ¿Quién es? Es espectacular, pero muy audaz. Y yo me toco que... Mira que a mí no me asusta la velocidad. No, pero de verdad, Mario, estábamos hablando, un director con una disciplina, pero que está pendiente todo el tiempo de nosotros, de la obra, de la prensa, de la producción, de todo. Mucha experiencia. La verdad, una experiencia. Es un director que escucha. Es un honor. A los actores. ¿Quién es? Está francesa. ¿Francesa? Hay una anécdota de Sebastián Terri, de Sebastián Terri, que ganó el premio... Ganó premio y además el actor, como una cosa de llamar la atención y como una denuncia, fue a recibir el premio desnudo. Bien. Está abonico, sí. Está en las redes. Perdón, perdón, la última que hago yo, de verdad, lo digo. No es por nada en especial. ¿Aparecen desnudos? Sí, sí, sí. Aparecen desnudos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Eso? Sí. No, ahí están las imágenes, ¿no? No, no, no. De lo de los desnudos no es tanto, no. Es que hay una parte de los vientos allá, pero... Bueno, tampoco es un desnudo que vos digas, ¡ah! No, y ese es lo que... ¿Qué querés decir con eso? Y son el momento justo de la obra. Graciela... Sonó... Quiero decirte que sonó a... Claro. A tranquilos que no se van a sorprender por nada. Es un desnudito, más que un desnudo. Álvaro, fue Graciela. ¡Mirá la cara! ¡Mirá la cara! ¡No, Álvaro, Nico! Tienen que venir acá, ¿eh? Mirá, ves, ahí está Nico. Quiero decirle. Nico fue mi compañero. A mí me sonó a... Miren que tampoco van a ganar en otro mundo. Es un desnudito, no un desnudo. Nico está muy bien. Fue mi compañero en... ¡Ay, Álvaro! ¡Bravo! Bien, muy bien. No, no, vamos, tenemos que decir que tenemos dos hombres muy lindos. Álvaro me los conozco, pero... En escena, como compañeros. No, yo le dije a Nico que si yo era más joven, era el tipo de... ¿De cuál? ¿De Nico el qué? Sí, me gusta chiquito, barba... Para ponerle la mesita de luz. Me acabo de enterar. Bueno. Ayer se lo dije, ayer se lo dije. Me estoy esperando de esto acá. Ayer se lo dije, adelante es tuyo, se lo dije. Pará. ¿En qué teatro están? Teatro notariado. ¿Qué le vamos a darle un beso? ¡Ay, el teatro notariado! A todos, a Georgina que está allá. ¡Ah, a Javi! A Romina. A Romina, la asistente que tenemos. Además, el teatro notariado tiene muchos camaraderos. Alejandro, exacto. Muy separados. ¿Cómo en la escondida? La cosa... Ah, qué bien. ¿Qué tiene que ver el pato en todo esto? ¿El qué? El pato. ¿Qué pato? El animal. Ah, bueno. Hay un animal. Sí, hay un pato desnudo. No, no es eso. Tiene que ver con la inspiración de esto, ¿no? Porque justamente es la inspiración del tema que... Bueno, vamos a decirlo. O sea, yo llego a mi casa y me encuentro a mi marido justamente con... ¿Con un pato? ¿Con un pato? No, no con un pato. No, no con un pato. Pero justamente... El pato tiene ese significado. Con un pato 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 con ¿Y el tuyo? ¿Qué venís a hacer tú? Yo llego, soy una especie de acompañante que él llama pero tu marido no para Bueno, no podemos contar todo pero en realidad tiene toda una vuelta de tuerca y un cambio al final La gente se ríe muchísimo Se va transformando la obra y va teniendo piques muy importantes Sí, muy importantes Chicas, y el resto del año no me quiero apurar pero recién arranca esto ¿Hay proyectos ya? ¿Hay ya agenda? Sí, sí, sí Yo ya tengo, sí Viene Gerardo Vejérez ahora en mayo, abril en mayo, junio que está en Barcelona, él se fue y viene a dirigir una obra en la cual vamos a estar junto a Gabriel Dibarren Humberto de Vargas ¿Cómo es? ¡Ay, qué boba que soy! y Coq, Coq Rivero Coquito Rivero Coquito Rivero ¿Qué le encaso? En el notariado también Sí La produce también allí en el notariado Repongo un cacho de vida por tercera temporada y comienzo a dar por primera vez taller de comedia en la escuela de Franklin ¿En la escuela de Franklin Rodríguez? Sí, me convenció me dijo Sí, dale Graciela por favor Y bueno, tenía miedo viste que enseñar un poco la docencia es difícil no es que sea docente pero No, y la comedia Obviamente es comunicar un poco la experiencia y comedia La comedia que tiene sus Sí, sí, sí Muy difícil Mira que esta comedia fue muy difícil Aparte es todo ritmo y hay guiones hay textos que son casi matemáticos que son milimétricos Sí Yo por ejemplo en esto es una comedia y yo lloro dos veces mi personaje o sea y es comedia la gente se ríe Yo no puedo adelantar mucho pero ¿Qué mi amor? Vamos a compartir producción entonces y teatro ¿Compartir? No te entendía Ah Muy pronto Ay, qué lindo No sé lo que me estás diciendo Además de la producción que vamos a hacer con Diego Solondo que es más sobre fines de año Sí Tenemos otra ¿Otra? ¿Proyecto? Sí ¿Que estoy? Con la producción de Alejandra Ah, no sabía Ah, viste Pero de repente yo no estoy vas a producir No, no yo vos no estás yo estoy Ah, vos estás Vos te vas por ahí con cualquiera No, con cualquiera no A momento No, cualquiera no Y ahora que además te estás dedicando pura y exclusivamente al arte ahora Y sí, porque me jubilé ¿Segura? Me jubilé el año pasado de la Intendencia y bueno, justamente por eso es que voy a dar este taller de teatro y dirigir me encantaría dirigir y tuve la oportunidad con Mario esto lo digo de atrevida pero es un director que escucha me escuchó con mucho respeto y hoy le dije mira, te quiero mucho Mario porque la verdad este muchas veces alguien se hace la fama de esto de lo otro en mi caso por ejemplo yo no trabajaba mucho en notariado y a veces viste que te dicen es loco es loca y es por la exigencia que uno puede tener Es increíble viste que después empieza a trabajar con gente y dice che, pensar que a mí me habían dicho que vos y yo tenía de vos una idea ¿Cuántas veces pasa eso? Y aparte en el escenario sabemos que ahí se ve Es la experiencia de cada uno Estamos en carne viva arriba del escenario ahí se ve la miseria y la generosidad o no generosidad o sea nosotros ya tenemos la camiseta de dos hombres desnudos Dos hombres desnudos es la comedia del verano Y vos che Y yo hacer esta obra que estoy feliz la gente no sabe cómo se reía ayer impresionante o sea que yo creo que va a ser una temporada de verano espectacular y una comedia ideal para ir a ver en verano y divertirse mucho aparte con un elenco que para mí es un honor estar trabajando y con Mario que hacía Mario Morgan que hacía mucho tiempo que tenía ganas de trabajar con él así que la verdad que se dio y es como empezar el año Pará y después más adelante vos tenés algo vos tenés de siempre Bueno el año pasado también estuve estoy sola estoy sola me hace que siempre me preguntan eso mirame mirame se van a enterarse con alguien ¿por qué estás sola? tipo bien sí, sí, sí siempre se enteran si estoy con alguien es muy chiquito acá es muy chico igual a veces uno puede guardarlo claro que puede hay lugares donde esconder vos sos 17 años que se hacen pareja ay me llevas toda mi vida ojo a la comezón ojo a la comezón no, no le vine a la comezón todavía la comezón del cerimonio no existe eso ahora es cuando se casan existe la película es buenísima vos la película es buena la película es buenísima yo soy casada ¿no te divorciaste? sí, por eso ah bueno te lo podés casar por segunda vez como Elizabeth Taylor no bueno ¿dónde lo conociste? ¿cómo se conoce? ¿más bien? bravo bravo un niño estresado pero tiene aspecto de solterón no no ¿qué va a tener aspecto de solterón? con esto mirá Graciela ¿qué va a tener aspecto de solterón? solterón perdido no defina solterón perdido casadón casadón perdido no, no felizmente casado hace un montón de años yo es libremente casado y felizmente hablando de poliamor es verdad yo creo que en junio julio por ahí ¿qué te va a pasar? ahora no porque es muy pronto pero va a haber en este panel va a haber novedades no quiero adelantar ¿qué vas a quedar embarazado o algo? ¿se me nota ya? no, no se te nota quedate tranquilo ¿tú? ¿no se te nota? ¿la gusta porque yo tiro eso? yo no ahora te van a dar a mí no me miren sí, sí sí, sí Janina ya se quiere ir Janina voy a comer Janina ahí es Janina ¿y Janina vos estás saliendo con alguien? no Janina ¿qué? ella estuvo con Pampano no, contigo jamás yo nunca estoy sola bien ahí es verdad y eso doy fe que nunca estás sola es como una Barbie es divina ella siempre está ¿qué las pestañas? es así hay las pestañas de Nati Sastre sí, de Nati Nati Sastre Nati Sastre Nati Sastre y también va a Romina pero no sabemos si Nati fue ayer Nati, por favor no sé si fuiste con alguien ni desapareciste no, no sabemos si fue yo lo que quiero decir y quiero aprovechar justo el día que fue Romina y que fue ¿qué Romina? ¿quién es Romina? es Rocina Rocina que fue a Rocina con un hijo y yo también los tres días después me refrio ¿cómo te refriás vos? por el aire no, es Rocina pestañea la boca nada de aire pero no pestañeas junio, julio ya calculó que rápido voy a decir algo a toda la audiencia esto es un adelanto que les quiero dar voy a aprovechar que están estas chicas quiero decirles que este 2019 atentos a este 2019 bueno porque va a ser un 2019 donde en la farándula va a haber separaciones lamentablemente tenemos la cartelera sí señor tenemos ya la cartelera la cartelera va a haber uniones ¿uniones? sí muy interesantes que va a confirmar su amor poco que este 2019 y eso que no es bisieto no pero tenés la bola vos pero vos tiene la bola y a mí qué me va a pasar por ejemplo a vos te va a pasar lo mejor bueno qué es lo mejor eso es una respuesta tarada a vos a vos te veo esos ojos están recibiendo los ojos no mienten conviviendo te veo tipo tirado por la duda si mirás si en julio está la noticia que está viviendo como loco yo me consagro sí total tenés razón y si yo presento a alguien en junio en julio también te consagrás obvio y no te duerma capaz que lo presento antes que vos ¿cuándo es la copa américa? te lo presento chicos este es el este es el Janina acá ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿será lo que deba ser? la voz cacho todos trabajamos con cacho todos todos casi todos cómo es divertido yo todavía me enteré que quién era también que trabajó con cacho no importa este hermano un beso grande a cacho me divertí mucho un crack un fenómeno Andy Villa Andy Villa que dijo con toque trabajó con cacho ayer estuve con Andy ¿eh? ayer estuve se me cayó todo cacho en cacho tenía tantos muñecos que adentro de los muñecos alguien tenía que ver había gente y ahí no sé no sé yo fui muñeco yo fui marioneta del tío Víctor ¿en serio? ¿fuiste? marioneta del tío Víctor fui bueno pero el que te dije fue muñeco yo fui muñeco cacho yo fui oso yo fui osito el osito hacía en la esclada de frutilla en la obra que vos yo arranqué siendo oso en todo en el teatro y en la tele y bueno ¿quién no fue un muñeco alguna vez? es verdad en serio yo debuté con la señora haciendo después me ascendieron ¡epa! eso del debut es impresionante el debut infantil mío fue con Graciela haciendo los ositos cariñosos los ositos cariñosos y él estaba entre un oso yo estaba entre el oso ¡calor en papá! el corazón acá ¿de qué color era? el naranja era flatito en aquel momento era muy flaco ahora está bien y de piscico en ese oso bajaba 10 kilos por función peludito después Juan Carlos Rato peludito sí y bueno Juan Carlos ¿te acordás Rato? productor de televisión sí ya sé Juan Carlos Rato vio mis dotes adentro del oso ¿cómo no pudo verlo? yo te voy a explicar una cosa no cualquiera está adentro de un oso no cualquiera claro hay que estar adentro de un oso hay que darle vida a una cosa ahí peluda hay que darle una vida me hacía atentar me hacía atentar mucho a mí porque hice la helada de frutilla no, a mí me hacía atentar tanto estaba Luis Laje Luis Laje ayer estaba ayer fue Luis Laje era el abuelito este de la nubecita ¿cómo es? Edgardo Abate estamos en el teatro reloj que hoy es ¿cómo es? y después fuimos al tinglado al tinglado el reloj que es el de la galería después me ascendieron pero ahora se llama ¿y qué fuiste? Escarcha el ayudante del malo Escarcha era más ¿me ascendieron? qué mierda se me veía la cara boludo tengo unas ganas de hacer teatro para chicos vamos a hacer algo yo me prendo poliamorcito no, no, no no pase llevar al teatro a este programa sí, porque la verdad que sí es impresionante como están hay que agarrar a alguien que le busque la vuelta impresionada y llevar a hacer una entrevista a alguien esa cada noche diferente ¡qué buena idea! muy divertido al desnudo es más ¿cuántos programas ya van? oh, miles yo te conté que en mayo que en mayo este mayo cumplimos 8 años 8 años si en mayo cumplen 8 años ¿por qué no busca una sala? bueno qué buena idea bien vamos a hablar con Morgan la producer Graciela Rodríguez claro no sé pero después me dan algo después me dan algo claro tenemos tanta gente mirá podemos hablar con Sorondo con Isaac es verdad con Leiro Sorondo se larga a hacerla ¿vos decís? sí ahora está con la radio acá que lo quiero felicitar que está con la radio sí, agarró dimos la noticia qué responsabilidad qué bueno chicos a ustedes les digo sí, a ustedes que están allí quieren ir al teatro en este verano vayan pueden ir al notariado se van a presentar el encaso el encaso haciendo dos hombres desnudos de jueves a domingo jueves a domingo de jueves a sábado 21 horas y los domingos 20 horas con Álvaro Armandugón Graciela Rodríguez Nicolás Pereira y quién les habla la que nunca se dijo eso y quién les habla los hombres desnudos en el teatro del notariado se van a divertir mucho es la comedia mucho, mucho y las entradas Tincantel o la boletería del teatro del notariado o sea que hoy tienen función sí, sí, sí ya tenemos la sala muy linda aire acondicionado aire acondicionado por favor sí infaltable infaltable estacionamiento es que van a aprovechar aire acondicionado se abre Celoni estacionamiento en frente estacionamiento en frente se van a matar de risa hay cafetería una cafetería maravillosa que la gente es agradecida yo creo que todos los teatros tendrían que tener cafetería obligatoriamente por ley un lugarcito tomar un café mucha gente que jueves, viernes sale del trabajo y dice bueno voy no vayas a tu casa porque si vas a tu casa no vas al teatro no volvés no salís pero allí podés comer a no tomar algo así que tienen esa cafetería maravillosa te vas a reír y te vas a ir pensando tu casa mucho y ahí también ahí cuando estés sentado también se te pasa de todo por la cabeza está muy buena la obra buenísima van a tener que ir tienen que ir y sí si un día el primer día que llueva voy ahí va claro porque tienen que ir felicitaciones por el carnaval Luis que ganaron de todos los que empezaron también ayer les hicimos honor también a nosotros con nuestro estreno muchas gracias señores vamos a despedir a estas dos grandes figuras nuestras uruguayas que estuvieron charlando con nosotros el aplauso grande para los esperamos dos hombres de luz jueves, viernes, sábado y domingo en el notariado con dos hombres antan con dos hombres de luz gracias gracias Gracias.